Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida eterna. Enséñame para elegirte siempre. A pesar de las dificultades, a pesar del dolor, quiero acercarme a Ti y cargar mi cruz con mucha fortaleza, que yo sé Tú me la darás, porque Tú nunca dejas a Tus hijos solos. Al contrario, te haces presente y los acompañas para que no se caigan. Ayúdame a mí también, por favor. Amén. Bienvenidos a esta parroquia digital. Hoy quiero compartirles las lecturas de la Santa Misa y la reflexión del día de hoy, lunes 23 de septiembre. Además, déjame recordarte que hoy ofrecemos la Eucaristía por todos los papás y las mamás. Si tú quieres que pida por ti, escribe tu nombre en los comentarios para pedirle al Espíritu Santo que te enseñe a ser mejor papá, a arreglar los problemas con tus hijos y seguir adelante. ¡Aleluya! A la hora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del Libro de los Proverbios. Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita. Si le puedes dar ahora a tu prójimo lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito sin motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan, y con los humildes se muestra bondadoso. Los sensatos recibirán honores, y los insensatos ignominia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número catorce, cantemos juntos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua, a nadie desprestigia a todos. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Señor, quien no hace mal al prójimo, ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura, y quien no acepta sobornos en prejuicio de los inocentes, ese será agradable a los ojos de Dios, eternamente. Todos, ¿quién será grato a tus ojos, Señor? Aleluya, aleluya. Que brille la luz de ustedes ante los hombres, dice el Señor. Para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre, que está en los cielos. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del santicísimo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse, nada hay secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. Fíjense, pues, si están entendiendo bien, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nadie enciende una vela y la tapa con alguna vasija, o la esconde debajo de la mesa, sino que la pone en un candelero, para que los que entren puedan ver la luz. Queridos hermanos, estamos en tiempos muy difíciles para nuestra iglesia. Tú sabes cuánta persecución, tú sabes cuántas calumnias, tú sabes cuántas mentiras circulan en torno a la iglesia. Muchísimas personas sí creen todo esto y se han alejado de los templos. Tú puedes ver que, tristemente, las personas que van a la Santa Eucaristía han bajado muchísimo. ¿Y esto por qué, hermano y hermana? Porque la iglesia, a pesar de ser luz para tantísimas personas, es muy atacada. Hoy nos dice el Evangelio que la luz de la vela está hecha para mostrarse. Pero tal pareciera que nuestra sociedad, incluso familiares, amigos cercanos en el trabajo, quisieran que nosotros ya no dijéramos nada de la iglesia, que nos quedáramos callados, que no fuéramos a la misa, que renegáramos de Dios como ellos hacen. Más sin embargo, hoy te invito a que escuches esta palabra de Dios, en donde Jesús nos invita a que seamos luz para los demás. Yo te puedo asegurar, en mis años de predicación he podido notar cómo personas que estaban acabadas, que estaban destruidas, matrimonios que estaban a punto de la separación, o incluso ya separados, con la ayuda de la iglesia y la ayuda de Dios sobre todo, han vuelto, han regresado, las cosas han mejorado entre ellos. Yo he visto cómo personas que estaban sumidas en la tristeza y en la depresión han salido adelante como verdaderos leones. He podido comprobar incluso cómo algunos hermanos que están en prisión, y a pesar de sus equivocaciones, han conocido a la iglesia y ahora son apóstoles de la verdad. Y es que no es coincidencia, hermano y hermana, pero tú puedes ver que a lo largo de la iglesia siempre ha habido conversiones maravillosas. Y no es para menos, porque la iglesia es luz y siempre ha ahuyentado a la oscuridad. No es por nada que Dios ha estado con nosotros ya por más de dos mil años. Y a pesar de otros ataques más fuertes en otro tiempo, simplemente recuerda la expulsión de los padres jesuitas en dos ocasiones en México, sin contar las persecuciones en Medio Oriente o todas las veces que en Estados Unidos se prohíbe, por ejemplo, rezar públicamente. Imagínate, a pesar de todo eso, la iglesia continúa. ¿Y por qué continúa, hermano y hermana? Porque la iglesia es luz, y a pesar de que muchos quisieran silenciarla, no es tan fácil apagar una luz. El día de hoy te invito con todo mi corazón para que hagamos oración por la iglesia, por los misioneros, por los sacerdotes y religiosas, por los ministros, catequistas, por los lectores, por los grupos juveniles, matrimoniales, por todos los grupos de niños, por los coros, para que sigan siendo luz. Y luz de las naciones. Sin duda, tú me puedes dar más testimonios de cómo la iglesia ha ayudado en tu comunidad. Te voy a contar un testimonio, pero tú escríbeme otro, por favor, para después compartirlo. En una de las comunidades en donde estuve, fui a visitar a unos abuelitos. Ellos ya eran personas mayores, pero tenían sus 80, 82 años, y a pesar de eso, no iban a la iglesia, aunque les quedaba cerca, y que tenían muy buena movilidad motriz. Podían moverse para todos lados. Yo fui a visitarlos, me recibieron muy bien, platicamos muy a gusto. Me acuerdo que comí con ellos, perdón, era desayuno, desayuné con ellos, y les pregunté, ¿por qué no van a la iglesia? Veo que pueden caminar bien. Y ellos dijeron, no, padre, no queremos ir. Nuestros hijos nos han abandonado. Dicen que somos unos inútiles, y sentimos que todas las personas se burlan de nosotros, porque ya somos personas mayores, porque apenas podemos caminar, porque ya no podemos dar tanto como antes. Cuando yo lo escuché, le dije, señor, pero si usted va a la iglesia, allí lo vamos a valorar. Imagínese, usted y su esposa, qué contentos nos vamos a poner todos. Nosotros no los vamos a rechazar. En la iglesia serán bien recibidos, y verán ustedes qué cosas hermosas les van a pasar. Me acuerdo que al día siguiente, ellos fueron a la iglesia, y me ayudaban con las lecturas. Definitivamente personas santas, ¿verdad? Que la sociedad desechó. Que la sociedad, por ser ya mayores, por quién sabe qué razón es más, ¿verdad? Los habían alejado incluso sus hijos, pero en la iglesia volvieron a salir. A mí se me hizo como una resurrección para ellos, porque después de estar en su casa, recluidos, de que nadie los viera, ahora participaban activamente de la iglesia. Y te voy a contar lo último. Todos los queríamos muchísimo. Todos estaban súper contentos con ellos. Me acuerdo que los abrazaban, que los invitaban a comer, que les llevaban un pastelito, que siempre les mostraban muchísimas cosas de cariño. Así es que, hermanos y hermanas, ánimo. Fíjense qué bonito. Dios, la iglesia, fue luz para estos ancianitos. Ojalá reza para que la iglesia siga siendo luz para muchas personas más. Respidámonos con la oración a San Miguel Arcángel para pedirle que nos defienda de todos los ataques del enemigo a nuestra iglesia. Vamos a comenzar. Digamos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del enemigo. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Gracias de todo corazón por haberme acompañado. Te mando un abrazo inmenso. No se te olvide regalarme un me gusta. Pero sobre todo, querido hermano y hermana, no se te olvide que la vida junto a Dios es fantástica. Amén. Amén.